Guarne acogerá de nuevo la carrera de aventura AR Colombia, en la que participarán los mejores exponentes del departamento y del país. Ya empezamos un poco calentando con un tema de orientación ahí suave, muy bacano. Vamos a ver que todo siga así de esa felicidad. La aventura se quedó a vivir en Guarne. ¡Dos, uno, vámonos! ¡Dos, uno, vámonos! Preparémonos para remar. Y es que desde la semana pasada y hasta el 11 de octubre se realiza en este municipio la segunda versión de la carrera de aventura AR Colombia. Las carreras de aventura son deportes muy completos porque manejamos siempre diferentes disciplinas. Hay que aprender a remar, hay que montar en bicicleta, andar por los ríos, caminar, montañas, orientación. Esta vez el remo y la bicicleta miden el nivel de los 200 competidores que participan en la prueba de resistencia. Está bien calambrado, pero oye, está muy chévere, muy bacano. Otra vez como, lo bueno es que eso es todo incierto, es como el COVID, quiero no saber qué va a pasar después. En total son 40 parejas y 30 equipos que durante estos 15 días estarán en competencia cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!